Los indígenas también se vienen organizando para sentar su posición frente al plebiscito por la paz que se votará el próximo 2 de octubre. Las comunidades indígenas, víctimas frecuentes del conflicto armado, se han unido en torno al acuerdo de paz. Sesiones de estudio, análisis y pedagogía han dado pautas a nuestros hermanos mayores para dar el sí el próximo 2 de octubre. Incluso son protagonistas del acuerdo final. Se analizó, en los acuerdos de La Habana se admitió un capítulo étnico que realmente respeta nuestros principios fundamentales como pueblos indígenas, en ellos el de la autonomía, el derecho a tener nuestro territorio, a tener nuestras organizaciones propias, resguardos y cabildos, nuestras autoridades propias y sobre todo esa jurisdicción especial indígena en el marco del artículo 246. Los líderes, Taitas y Mamos, han invitado a cabildos y mingas para apoyar este proceso y refrendar el acuerdo. Invitamos a todos los pueblos indígenas, organizaciones sociales, campesinas, afro y ahí al país en general a que le digamos sí a la paz, no a la muerte, porque debemos generar y sembrar esperanza este 2 de octubre y creemos que otro país es posible con la paz. Los hermanos mayores han decidido, en su sabiduría ancestral, dejar la guerra en el pasado y abrir una nueva era donde puedan vivir en armonía.